Y... Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés Como tú Buenos amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona, la nueva vida de nuestro crack mundial, canterano y candidato a ganar el Balón de Oro, la Minyamal. Vamos a por ello. Pues bien, la nueva vida de la Minyamal. El de Mataró se ha independizado y ya no vive en la masía. La Minyamal solo tiene 17 años, los cumplió el pasado 13 de julio y todo va muy rápido a su alrededor. Sin prácticamente tiempo para asimilar lo vivido en el último año, quienes le conocen aseguran que no ha cambiado nada y eso significa que mantiene esa sonrisa contagiosa y esa personalidad un punto traviesa de un niño sin maldad, lo que no es incompatible con la versión extremadamente competitiva que siempre luce sobre el césped. En el fondo sigue siendo un niño disfrutando del balón. Su llegada al fútbol profesional, sin embargo le ha obligado a tomar decisiones trascendentales antes de lo que suelen hacerlo los chicos de su edad. Una de ellas, por ejemplo, ha sido dejar la masía de la que ya no es un residente. El centro de formación Oriol Tort acogió al de Mataró desde sus primeros años en el fútbol base y aunque podía haber seguido un año más hasta cumplir los 18, ha optado por independizarse. Este paso lo ha dado, por supuesto, de forma consensuada con su familia y bajo la supervisión del propio Barça, que está muy pendiente del futbolista en todo. De hecho, tampoco es que la Minyamal se haya ido muy lejos porque el piso que ha adquirido está en San Juan de Espí, en la misma localidad de la ciudad esportiva Joan Gamper. En ese sentido, la gran mayoría de las comidas las sigue haciendo en las instalaciones del Barça, sobre todo si hay sesión de entrenamiento. El piso prácticamente lo tiene para dormir y también para los días libres, cuando le suelen acompañar su primo Moha y su amigo de la infancia Soaib, ambos como él de Rocafonda. Moha lleva ya mucho tiempo ejerciendo como su chofer porque la Minyamal, por su edad, aún no puede tener el permiso de conducir. Para ello, debe desplazarse desde la capital del Maresme. Los tres son inseparables. Durante sus primeros días en su nuevo hogar, tuvo que ajustar algunos horarios para adaptarlos a los entrenamientos de Hansi Flick, detalles que antes no debía tener en cuenta durante su etapa como interno en la Masía. Lo cierto es que todos estos cambios están ayudando a madurar muy rápido al jugador, que mantiene una personalidad extrovertida y alegre, algo que no es incompatible con la enorme responsabilidad que supone, y así lo entiende él, defender la camiseta de la primera plantilla del Barça. Muy pendiente de su familia, la Minyamal no sólo se ha preocupado por su adaptación al fútbol profesional, sino que también ha tenido tiempo de hacerlo por sus padres, Murir Nasarawi y Sheila Evana. Ambos están separados y mientras a su madre le ha comprado una casa en premio Adela, de Dalt, a 15 minutos de Mataró, para su padre ha adquirido un piso en Barcelona. La madre vivirá, la casa está reformándose junto a Kane, hermano del futbolista, a quien también se le espera más de un día en este bonito pueblo cercano a Barcelona de 10.000 habitantes, donde también tiene casa los ex del Dream Team, Chiqui Viguerestein, Julio Salinas, Chapi Ferrer y Sergi Barjuan. Por su parte, su progenitor, tras el incidente ocurrido hace pocas semanas, ya no deja verse demasiado por Rocafonda, donde sí vive su madre y abuela de la Minyamal, que por cierto reside en un piso que le compró su nieto en su barrio natal. En el fondo, la llegada de la Minyamal al primer equipo blaugrana no solo ha cambiado su vida, sino también la de su entorno más cercano. Lo que sí ha hecho el joven futbolista es ordenar todo aquello que estuviera en su mano para lograr la felicidad de sus seres queridos. El de Rocafonda es muy grande dentro y fuera de los terrenos de juego. Grande la Min, fuera y dentro del campo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Tremendo palo de Pedri a Xavi Hernández. Vais a flipar. Vamos a escucharlo. A nivel de confianza, Flick te ha dado como la batuta del equipo. Eres un poco el director de orquesta de este Barça. Yo te veo, al menos dime tú cómo te sientes, porque yo te veo muy liberado. Te gusta siendo protagonista, líder del equipo. Sí, me siento así. Creo que Flick también me lo ha transmitido así, que juegue sin presión, que haga lo que sea ser. Y bueno, me siento mucho más suelto. También físicamente se nota que estoy mucho mejor para poder hacer diferentes cosas. Y bueno, creo que Flick en eso, dándonos confianza, es muy bueno. Físicamente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué dices? Que estás mucho mejor. Bueno, sobre todo en el club trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparados decisivos que han entrado nos hacen muy bien. Trabajamos muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70, 80, si no mantiene el nivel decisivo. Y eso lo estáis trabajando desde el inicio de la pretemporada. Cuéntanos un poco cómo es, desde fuera. Sí, sobre todo desde que llegamos. Es verdad que nosotros llegamos más tarde, pero bueno, con los que hablabas que hicieron la pretemporada, pues allí le dieron bastante caña y bastante fuerza, bastante ejercicios de trabajo físico. Y bueno, nosotros cuando llegamos nos dieron un arreón final, hasta que empezaron los partidos que ya, pues, con la competición es diferente. Yo poco voy a añadir. Pedri lo ha dicho todo. Con Xavi apenas entrenaban, pero con Hans y Flick sí que entrenan de verdad. Y ahora seguimos con el temazo principal. Como sabemos, esta noche España empató a cero contra Serbia. En mi opinión, el partido, más o menos, ha sido un poco malo en general. Y lo mejor de nuestra selección, pues sin duda, ha sido nuestro crack canterano, Lamín Jamal. También, como habéis notado, Nico Williams ha hecho un partido bastante discreto. Vamos a recordar las declaraciones que hizo Nico Williams justamente antes de la concentración con la selección nacional. Vamos a escucharlo. Mes y medio después de su última entrevista, Nico comparece ante la prensa por primera vez después de su culebrón. Así explicó qué ha pasado. No sé en qué momento tomaste la decisión y cuándo se lo comunicaste al club. Bueno, fue un mes muy duro, ¿no? Porque al final yo me fui de vacaciones y empezaron ahí a salir un montón de rumores. Y bueno, una vez que aterricé ya en Bilbao, tuve una charla con mis padres y con mi hermano. Y bueno, ahí decidí que era lo mejor para mí, era estar un año más aquí. Y bueno, se lo trasladamos al club y bueno, todos felices. Dejó claro su amor por el Athletic. Todo el mundo sabe lo que es el Athletic para mí, ¿no? Al final llevo aquí desde los 11 años. A mí el Athletic lo es todo, me lo ha dado todo a mí y a mi familia. Y expuso sus razones para quedarse. Los tres principales motivos por los que te quedas en el Athletic. ¿Cuál es? Bueno, para empezar, la familia, ¿no? Al final yo creo que no todo es fútbol, también los compañeros. La infancia que tuve aquí, yo creo que es importante para mí. Estuve desde Levin es aquí. Para Nico hubo mentiras. Y se ha dicho sobre ti en ese mes, ¿qué es lo que te ha dolido? Lo que más te ha molestado. Bueno, pues muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí, ¿no? Con mucha gente diciendo muchas cosas sobre mí. Algunas quieran verdad y algunas quieran mentira. Sin querer mencionar al FC Barcelona en ningún momento. ¿Has tenido algún contacto tú o tu representante con el Barcelona? Bueno, al final son cosas que lleva mi representante. He tenido muchas ofertas sobre la mesa. Muchos equipos te quieren. Y dejando claro que por ahora no mira más allá de quedarse un año más. ¿Estarías dispuesto a negociar una ampliación de contrato con una cláusula que sea más disuasoria que la que tienes ahora? Bueno, al final ya he decidido estar aquí un año más, seguir creciendo en Atleti y disfrutar mucho de jugar competiciones europeas. Bilbao es mi casa y bueno, seguir un año más. Quiero estar un año más y disfrutar de Europa. Has dicho cuatro veces lo de quedarte un año más. ¿Tu intención es solo quedarte un año más? Bueno, vamos a disfrutar. Yo creo que este año de Europa es mi intención intentar conseguir el título y bueno, jugamos en esa mamá y sienten las cosas muy bien. Llegar a lo más alto con el Atleti y bueno, ya se verá. Bueno, si no hay ninguna pregunta en castellano para irme, damos por favor, terminado. Ya se verá. Pues bien, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Nico Williams ha dicho textualmente a sus compañeros de la selección, exactamente los jugadores del Barça, Dani Olmo, Lamín, Jamal y Pedri, que está muy arrepentido de no haber fichado por el Barça. Nico Williams no solamente está arrepentido, sino está de bajón y se está anotando en su rendimiento. Pero ahora viene lo más interesante. La misma fuente afirma que Nico Williams les dijo a los jugadores del Barça que quiere jugar en el Club Blaugrana en el próximo mes de enero. Ojito que se avecina. Un nuevo culebro Nico Williams para el próximo mercado invernal. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!